Desde apartado, participando en el concurso de Indeportes Antioquia, la Ola del Movimiento. Porque la Ola, digo, del movimiento, y por su salud, digo, haga el intento, chicos y chicas los queremos invitar, en la semana, en la semana nacional, de estilo, de estilo de vida, que se muevan en cualquier lugar, esta Ola los pone a bailar, al estudiante, al caballero, a la dama, al abuelo, esta es la Ola, ahí del movimiento, esta es la Ola, ahí del movimiento, Ola, Ola, Movimiento. Ola, Ola, Movimiento. Porque la Ola, digo, del movimiento, y por su salud, digo, haga el intento.